Su nombre es Fernando de los Santos y siempre se le conoció como La Soga. Se desempeñó como teniente de la Policía Nacional por más de 20 años. Se hizo famoso en Santiago por las alegadas ejecuciones de supuestos delincuentes mientras integraba el Departamento de Robos de la Policía en la provincia de Santiago, logrando notoriedad, temor y hasta respeto por parte de los delincuentes. Estando depuesto en Maho, La Soga fue arrestado y mientras era trasladado a Santiago, supuestamente escapó. Luego del acontecimiento hizo llegar a la policía su arma de reglamento y otras pertenencias asignadas y después de ahí nadie supo de él. Se alegaba entonces que se había retirado de la Policía Nacional. Alcanzó la fama de efectivo, silencioso y certero en la persecución de la delincuencia en la ciudad, especialmente en los barrios de Santiago. En un momento fue el hombre más buscado por las autoridades en todo el territorio nacional. Su nombre figuraba en una supuesta lista de los más buscados, aunque la propia soga llegó a decir que hasta el jefe de la policía sabía dónde encontrarlo y los policías comían en su casa, donde también jugaban gallos, por lo que dijo que a él nadie lo buscaba. En la policía habría encabezado un grupo de agentes denominados como el Escuadrón de la Soga, que supuestamente se dedicaba a la persecución de personas que se entendían como delincuentes o prófugo de la justicia. Si un delincuente escuchaba que la soga lo buscaba, inmediatamente se ponía a raya, según indican los testimonios. La Policía Nacional comenzó su alegada persecución en 2011 en la gestión de José Armando Polanco Gómez, quien en reiteradas ocasiones le pidió públicamente que se entregara y que además prometió a la sociedad su captura, sin haber tenido resultados positivos. A la soga se le acusó de haber cobrado 250 mil pesos por dar muerte a Elvis Sebastián Valerio Espinal y Luis Roberto Torres Ortega, supuestamente por encargo de Joan Silverio Ureña y Bonell de Jesús Lanfranco Castro, alias Bonelli. Por el hecho, guardó prisión preventiva en la cárcel especial de Mano Guayabo, en Santo Domingo. Este recién concluido mes de mayo, debía acudir a los tribunales para presentarse a la audiencia de fondo sobre el caso y la misma fue pospuesta por la pandemia del COVID-19. Tras su asesinato, se produce una extinción de la acción penal. Según el licenciado Francisco Hernández Castro, abogado de la soga, su defendido era el único que asistía a las audiencias, pues la familia de los acusados habían desistido, por lo que indicó que se trataba de una artimaña de la policía. Hay confusión sobre su real estatus, ya que algunos dicen que estaba retirado de las filas policiales, pero otros alegan que nunca dejó de ser policía. Amante de los gallos, se codeaba con políticos, funcionarios, capos y colegas policías de alto rango. Sus últimos días de vida permaneció en su vivienda, en una traba que había construido y realizando jugadas de gallos con amigos y vecinos. Aunque la muerte sorprendió a muchos, aseguran que éste se confió y lamentablemente el que a hierro mata, a hierro muere. Elizabeth Almonte, Teleuniverso al Día.